Será para el viernes 3 de octubre cuando los seguidores de Manuel Mijares y Emanuel disfrutan de la presentación que se tenía prevista para este próximo viernes 20 de junio en la Plaza Monumental de Morelia. La razón, las posibles lluvias que se pudieran presentar, informaron organizadores del evento. Se cambia de fecha nada más para tener la garantía de poder dar el concierto que Manuel y Mijares quieren darle a Morelia. Esto, pues, lo que está jugándose con la cuestión climatológica bastante. El empresario mencionó la posibilidad de colocar una manta encima del escenario afectaría la calidad de la presentación y prestigio de los artistas, por lo cual la mejor posibilidad fue cambiar de fecha. Se tomó la decisión ya que la lona que se estaba pensando configurar para tapar la localidad de la Plaza de Toros afectaba el montaje del equipo y el montaje del escenario y ellos no quisieron hacer eso. Para las personas que ya tienen un boleto adquirido, se señaló, se respetará su lugar y para quienes deseen un reembolso al no poder acudir a la nueva fecha, Eugenio Loesa refirió. La gente que tenga su boleto y quiera conservarlo para esa fecha va a ser exactamente la misma localidad. No va a haber ningún cambio. Si quieren que se reembolse su dinero, se les va a reembolsar el dinero, obviamente menos el costo de la emisión del boleto, que eso es muy aparte. En rueda de prensa, donde el director de Loproducciones, Eugenio Loesa, estuvo acompañado por el director del DIF municipal, Carlos Hernández, invitó a la sociedad a colaborar con el evento, pues al adquirir un boleto, un porcentaje de la venta final será destinado a Casa Meset o a Casa de los Abuelos. A través de Casa Meset tenemos atendiendo 277 menores, que son los que tienen directamente el programa, y a través de Casa de los Abuelos podríamos pensar en que son pocos, pero son 40 usuarios. Finalmente se señaló para quienes adquieran entradas a partir de este 16 de junio, cada pase tendrá un descuento del 15% con la misma calidad y mismo espectáculo del Tour Amigos de estas dos estrellas de la música. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias.